Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Ya veis que ya estamos ya vestidos de guerrero, pero hoy no vamos a salir a la calle. Ya sabéis que al final una de las marcas con las que suelo colaborar en este canal es OREKA, que al final es un sistema de entrenamiento en casa. Y como hace relativamente poco, pues ha ganado la noticia de que a partir de ahora, pues también va a ser compatible con Zwift, pues realmente como era un sistema de entrenamiento online que me interesaba probar, les escribí a los chicos de OREKA para ver si era posible probar esta herramienta. Y en este vídeo os voy a explicar, os voy a mostrar cómo va a ser mi primera vez con esta herramienta. Ya tenemos la bici colocada, todo en el rodillo y tal, así que vamos a ir. Vale, pues como veis ya tenemos ya la bici colocada. Ya sabéis de vídeos anteriores que habíamos hecho que al final lo único que necesitamos para adaptar nuestra bicicleta, para que pueda ser compatible con este tipo de rodillos, es cambiar simplemente el eje trasero para luego poder conectar esto. Y ahora que ya tenemos la bicicleta sobre la cinta, pues vamos a llamar a Iñaki para que nos explique un poco ya, un poco como creador de la marca y también como conocedor de la herramienta Zwift, pues para que nos explique cómo funciona y tal, porque yo la verdad que hasta ahora no la he utilizado. Vale, pues ya estamos ya encima de la bicicleta, ya veis, estoy grabando también con la cámara de mano y con la otra cámara ahí puesta. Y estamos aquí con Iñaki que nos va a explicar un poco cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer el proceso de conexión de todos los gadgets que tenemos con la propia herramienta de Zwift, ¿verdad? Eso es. Al final el proceso es muy sencillo, es igual que en cualquier otro simulador, simplemente bajarnos la aplicación y una vez que estamos en pantalla, arrancarla. Entonces ya veis que al final ahora lo que nos sale es una pantalla donde nos salen qué dispositivos que tenemos conectados, automáticamente me ha detectado la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a buscar el potenciómetro de pedal. En este caso ya nos salen también ahí los pedales Fabero que tengo en la bicicleta, son estos que veis aquí. Los conectamos y así de esta forma nos vamos a asegurar que los datos de potencia que estemos marcando no nos los dé el propio rodillo o la propia plataforma, sino que ya estén sincronizados completamente ya con los propios datos reales que nos dan los pedales. Entonces una vez que entramos en Zwift nos aparece esta pantalla. Las opciones que nos da Zwift es, por un lado, hacer una ruta tanto programada como también por nuestra propia cuenta, es decir, entrar en el mundo virtual y decidir en todo momento nosotros si queremos ir a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo. O sea, todo esto vamos a ir nosotros pudiendo decidirlo. Por otro lado, otra de las oportunidades que nos da es de poder llevar sistemas de entrenamiento, o sea, planes de entrenamiento ya actualizados incluso con nuestra propia potencia. Incluso en caso de que no tuviéramos una prueba de esfuerzo o no hubiéramos hecho un estudio de FTP, por ejemplo, de campo, pues podríamos hacerlo a través de esta herramienta también para poder calcular cuáles son nuestras zonas y de esa forma automatizar todos los entrenamientos, o sea, digamos que actualizarlos a nuestros propios umbrales de entrenamiento. En este caso, entonces, vamos a optar por el tema de la ruta porque de momento queremos ir conociendo un poco la herramienta y no nos vamos a poner a competir desde el principio, así que ahora os enseño ya más o menos a ver cómo va el tema. Bueno, pues ya ves, estamos ya aquí conectados, el pulso, ahí también, como podéis ver, nos sale el pulso y lo bueno que tiene el cito es que ya tiene una aplicación también en la que, pues vamos a poder, por un lado, encontrar el mapa para saber cuáles son todas las rutas que podemos tomar, dónde están el resto de ciclistas y para ver también un poco cómo es el entorno. Y luego también, pues tenemos la pantalla de datos que, al igual que lo podemos ver tanto en nuestro ciclo computador como en la propia pantalla, pues también lo podríamos estar viendo en la propia aplicación. Otra cosa curiosa que tiene, que a mí me ha gustado mucho en el poco rato que he podido estar probando, es que puedes interactuar a través de gestos, ya los ves aquí, con el resto de ciclistas, pues tanto si se ponen a rueda como si les quieres saludar, pues porque puedes hacer el gesto del codo, saludarles, darles al me gusta, tal, o sea, puedes hacer una serie de acciones con ellos, pues para interactuar de cierto modo. E incluso, si quisieras chatear, que no va a ser el caso, pues podrías ver cuáles son los swifters que tienes cerca y luego pues entablecer una conversación con ellos. Así que dicho esto, vamos a empezar a darle los pedales y a ver qué tal esta experiencia. Ya hemos echado a rodar, ya veis aquí la potencia que estamos moviendo, 213 vatios, que en todo momento va sincronizado con la pantalla. Es decir, los datos que estamos reflejando no son los que nos da el propio rodillo, la propia plataforma, sino los que estamos moviendo realmente y que nuestros pedales se están captando. Ya nos encontraríamos rodando aquí encima de la bicicleta y estamos viendo que dentro de este mundo pues hay cantidad de ciclistas. O sea, podemos ver a qué distancia están, cuántos vatios por kilo están moviendo, o sea, hay una serie de datos, incluso también la nacionalidad, pues por si quisiéramos interactuar con ellos de alguna forma, los quisiéramos poner a rueda, quisiéramos pillarlos, y entonces pues durante, mientras que vamos hablando, pues esto es igual que en el mundo real. Si en algún momento tienes un cruce en el que te da la opción tanto de tirar recto como tirar a la izquierda, pues a través de la aplicación, como os he dicho, podría marcar la dirección y ya estaríamos ya tomando en todo momento la ruta que nosotros queremos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hacemos un cambio de dirección que implica que empezamos a subir un puerto y no queremos? Pues igual que en la vida real también, podríamos tocar una tecla, girar 180 grados y así evitarnos el puerto. Así que al final es una forma entretenida de seguir sumando tiempo y kilómetros y todo desde casa que últimamente, con todo lo que está lloviendo, pues no está mal, ¿no? Ya veis que estamos sudando de lo lindo y ahora vamos a ir en plan masoca. Fijaros, ahí como tenemos la opción de poder girar a la izquierda y me han comentado que si giramos a la izquierda vamos a pillar un puerto, así que... Ahí vamos a ir ni más ni menos que a Epic.com, que ya veis que esto pinta a poca broma. Fijaos los paisajes que chulos, aquí como por una zona de bosque y ahora justamente ahora vamos a girar a la izquierda para empezar una subida. Así que os dejo que esto seguramente se va a ir poniendo duro. O sea, ya veis la sudada que llevo y eso que llevo como de casi 5 minutos parado. Esto es criminal. O sea, porque ves a gente que encima no anda poco, tienes todas las referencias en todo momento de cuánto por delante tienes uno, cuánto por detrás tiene uno y qué vatios kilos están moviendo. Entonces, claro, te picas, te pasa uno y dices, va, voy a seguir la rueda. Y cuando ves que no te suelta, dices, voy a remacharle. Y cuando le remachas, duras 15 segundos, te viene por detrás, te pasa y luego te acabas metiendo 3 minutos. Entonces, he hecho una de las subidas que había aquí, que eran casi 10 kilómetros de subida. Exigente. Y fijaros, o sea, el motivo de esta sudada es que he visto que cuando quedaba poco me podía poner en el top 5 de los tiempos de la subida que hay aquí, el Epic.com. Entonces, fijaros cómo he quedado. Ahora que os actualice. Pipi, pipi, pipi. Ahí, el cuarto. Eso sí, con el que me he picado, fijaros, la minutada que me ha metido. O sea, casi, casi 7 minutos. ¿Cómo os quedáis? Bueno, al final, con la tontería esto de gamificar un entrenamiento, ya veis, he hecho casi 43 minutos, 42 minutos 20, con 15,8 kilómetros, que al final en este tipo de entrenamientos lo que cuenta sobre todo es el tiempo, porque no hay ningún momento de pedaleón vacío. Y la verdad es que se hace muy, muy, muy ameno. Con esto de que tengas coms, con esto de que puedas ir picándote con gente y todo eso, pues la verdad que mola bastante. Así que, aquí vamos a dejar el vídeo por hoy. De todas formas, también ahora, en la parte final, os voy a enseñar los datos que te da una vez finalizas el entrenamiento. Pero atentos al próximo vídeo, porque ahí vais a poder comprobar, uno, qué FTP estoy manejando en estos momentos, aunque la verdad que con la paliza que me he metido ahora seguramente baje algo. Y luego iremos a hacer el mismo test en campo, para ver realmente, a ver qué diferencia de datos hay. Así que, lo dicho, os dejo con las pantallas finales y nos vemos en el próximo vídeo. Me pone aquí, en esta ruta, récord de 5 segundos, 459 vatios, en 1 minuto 412, en 5 minutos 321, y en 20 minutos, fijaros ahí, pone 258. Eso sí, si hiciéramos un test FTP, como el que vamos a hacer después, más progresivo, más constante, pues muy probablemente ese dato sería algo mayor. También nos dan los datos de reparto de potencia, también de reparto de ritmo cardíaco, que ya veis que me he puesto con el pulso por las nubes, y luego, una vez le damos a terminar ruta, aquí te dice, has montado con Macanaly, que la verdad que me voy a acordar de él, pero hasta, yo creo que mañana también, de lo que me ha hecho sufrir, y luego tenemos ahí, pues eso, los datos de potencia media, los kilómetros que he hecho, el tiempo, e incluso me dice, fijaros, a modo de coña, que he quemado 567 kilocalorías, lo cual equivale como a dos porciones de pizza, lo cual no está mal. Y luego, a nivel de potencia, pues ya veis ahí los datos, como han ido un poco el histórico, y el reparto de potencia, y el ritmo cardíaco que os había dicho antes también. Y luego, esto es un dato que también te da extrava, que es el análisis de la potencia. Ya veis que aquí en la línea de abajo, os ponen los tiempos, 0, 5, 10, 30, 1, 5, 10, 20, tal, tal. Entonces, en rojo sale lo que hemos hecho hoy, y en el resto de datos, en gris, saldría el histórico. O sea, es decir, de todos los entrenamientos que hemos hecho nosotros, qué datos habíamos marcado antes, y cómo han sido los datos de este entrenamiento con respecto al anterior. Para que veáis que no engaño, os voy a enseñar la huella del crimen. Fijaros la sudada que me he pegado por aquí. Estos son los pedales Fabero con los que estoy midiendo la potencia. Estoy haciendo el test sobre un rodillo, un Smart Trainer, que se llama el Horeca O2. Y luego, lo dicho, tenemos aquí también la pantalla conectada con el test. Así que, tal y como os decía, nos vamos a montar. Y vamos a arrancar este test a ver qué tal va la cosa.